La gente está pensando en irse de acá, ya se han ido de acá, mucho terror en la calle, personas buscando soluciones en cuanto llegan a la oficina nuestra. La gran mayoría yo sí les consigo posibles soluciones que vienen a la oficina y que hablan con nosotros. Hay muchas cosas que están a la disposición de uno, inclusive vamos a hablar un poco del asilo político. Hay muchas personas que llegan acá y por X motivos, aunque tienen temor de volver a su país, no introducen aplicación de asilo político y pasan años y hasta décadas. Y son de países, esto, que lamentablemente tienen al mando dictadura. Y con estas dictaduras hay represión de esto, expresión libre, votación religiosa. En este momento, por ejemplo, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua está intercediendo con la iglesia católica, al igual que la cristiana. Y estas son cosas que están sucediendo ahora. Y aunque usted esté aquí, las cosas que están pasando en el país de uno se pueden imputar hacia uno. Por ejemplo, si uno es católico y usted es nicaragüense, o si usted es cristiano y usted es nicaragüense, usted puede utilizar los ejemplos de lo que está pasando en Nicaragua en este momento y imputarlo hacia uno para establecer su temor de volver a su país. Estamos hablando de nicaragüenses que pueden haber estado acá 15, 20 años. Porque siguen practicando su religión acá, van a la iglesia, se pueden expresar libremente en este país, pero en el de ellos no. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque uno tiene que haber aplicado al asilo político en el año que uno llegó. Pero hay una excepción, y esa excepción permite nuevos hechos que han ocurrido, que son materiales en el país de uno, que podrían impactar su persecución, efectuar su persecución, permite que usted, 15, 20 años después, pide su asilo político. ¿Y qué haces en hacer eso? Usted inmediatamente al aplicar se abriga con legalidad. ¿Ok? A los seis meses de haber aplicado pides permiso de trabajo que después viene por dos años. Y de esa manera, si lo vienen a interceder acá en el estado de la Florida, ya no lo pueden aprender, o sea, no lo pueden aprender, no lo pueden arrestar. ¿Por qué? Porque estás legalmente aquí. Now, muchos de ustedes no tienen cómo comprobar, y cuando yo digo comprobar, no es necesario de que usted tenga algo físico en la mano, porque en la ley, el asilo político se puede ganar solo en base a la palabra de uno, siempre y cuando es consistente, precisa, ¿ok?, a lo que estás diciendo. So, si esto es algo que usted piensa que se aplica a usted, y tienes ese temor debidamente por lo que viene ahora, el primero de julio, ¿cómo oríquense con nosotros?